Hola amigos y amigas de HormigaTV, les habla Juan Alarcón y les comento Discord lanzará en las próximas semanas las funciones roles vinculados con la que los usuarios podrán identificar sus perfiles a través de cuentas exteriores a la plataforma como eBay, Twitter, Steam o Reddit, creando conexiones oficiales y obteniendo roles que se enmarcan en categorías como juegos, redes sociales o arte. La plataforma de mensajería instantánea implementará esta función de cara a desarrollar sus conexiones con otras plataformas y mejorar la experiencia de los usuarios y desarrolladores de Discord. Asimismo, se trata de una función que ayudará a que las comunidades sean más seguras, según explicaron en un comunicado. Con roles vinculados, Discord trata de acreditar la identidad del perfil a través de la vinculación de cuentas externas de cara a obtener roles que permiten acceder a ciertos canales especiales enmarcados en categorías concretas. Con la redacción de César Burgos nos encontraremos en un próximo video. Mientras tanto, suscríbanse, denle like y activen las campanitas para más videos como este. Por acá, por HormigaTV.